Toda rodilla Se doblará en la tierra Ante el nombre El nombre de Jesús Toda rodilla Se doblará en la tierra Ante el nombre El nombre de Jesús En su nombre Hay sanación En su nombre Hay liberación En su nombre Todo nuevo se hará En tu nombre En tu nombre Hay nueva vida En tu nombre Jesús Hay restauración Hay paz Hay libertad Hay liberación Toda rodilla Toda rodilla Se doblará Cielos y tierra Juntos cantarán Toda rodilla Toda rodilla Se doblará Se doblará Ante el nombre De Jesús En su nombre Hay sanación En su nombre Hay sanación Hay liberación En su nombre En su nombre Todo 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 nuevo se hará Todo nuevo se hará En tu nombre Todo nuevo se hará En tu nombre Jesús Mi corazón Te canta Te canta Te alaba Solo a ti Jesús Toda rodilla Se doblará Y en su presencia Juntos cantarán Toda rodilla Toda rodilla Se doblará Toda rodilla Ante el nombre De Jesús En su nombre En su nombre Hay sanación En su nombre Hay liberación En su nombre En su nombre Todo nuevo se hará En tu nombre En su nombre En su nombre Hay liberación En su nombre Todo nuevo se hará En tu nombre En tu nombre En tu nombre hay nueva vida, en tu nombre Señor En tu nombre todo espíritu se va a los pies de tu cruz Toda cadena se rompe, toda atadura se rompe En tu nombre Señor Jesús Y nos mostramos ante ti, nos bendimos ante ti Oh Jesús, si te adoramos a ti, te glorificamos Rendimos olor a ti, por lo que has hecho en mí Te adoramos, por todo tu amor Adoro tu nombre Te exaltamos, te adoramos Oh Jesús Yo amo tu nombre Altísimo Dios Jesús 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video